Ahora sí le quiero pedir que abra su Biblia conmigo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Si no tiene una Biblia, ahorita aquí en las pantallas van a poner el versículo, pero si tiene Biblia, pues búsquelo. Dice, hermanos, la Escritura en Romanos, capítulo 12. Voy a leer solamente el versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, diga conmigo hermanos. Diga que tienes a un lado hermano o hermana, según sea el caso. Yo quiero, hermano, que usted vea que esta es una carta que el apóstol Pablo está escribiendo a gente que han creído en Jesucristo. Por eso él les llama hermanos. Son la iglesia, dice en el capítulo 1, versículo 1, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que estaba en la ciudad de Roma. Pero toda esta gente a la que Pablo le está escribiendo, hermanos, son gente que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Gente que han recibido la buena noticia de que Cristo vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo de sus pecados. Y entonces, hermano, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los santos, al cuerpo de Cristo, a los hermanos, como les llama en este versículo. Y el apóstol Pablo, hermano, le dice a la iglesia en Roma lo siguiente, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Yo quiero que ponga su atención conmigo en la palabra presentéis, la palabra presentar. Dice el apóstol Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero yo quiero que vea, por favor, la palabra presentar. Y no quiero que pierda de vista que Pablo le está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Roma. Roma, la capital del Imperio Romano, la capital de la religión pagana de Roma. Pero ahí en esa capital de la religión pagana de Roma, del Imperio Romano, una ciudad de excesos, de pecados, de orgías, de maldad, ahí había una iglesia, ahí había gente que había creído el Evangelio de Jesucristo. Pero están en medio de una sociedad, están en medio de una ciudad que presiona muy fuerte con el pecado. Hay todo un sistema de culto pagano, idolátrico. Hay todo un sistema de perversión, de corrupción sexual y de todo tipo. Y la iglesia de Cristo está en medio de ese entorno. Y el apóstol Pablo les tiene que escribir y decirles, hermanos, acuérdense que son hermanos. Acuérdense que aunque están en la ciudad de Roma, ustedes ya no pertenecen al sistema de la ciudad de Roma. Ya no pertenecen al sistema de la religión pagana de Roma. Ustedes son hermanos. Dile al que tienes a un lado, aunque no sea hermano, tú eres hermano. Profetízale, por favor. A lo mejor el que está al lado tuyo no es muy hermano, que digamos tal vez es medio primo, ¿verdad? O así, pero tú dile hermano, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, les recuerdo que son hermanos, que ustedes, aunque están en ese sistema, en medio de esa sociedad, ustedes ya no pertenecen a ese sistema, a esa sociedad. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes, presenten su cuerpo a Dios. Presenten su cuerpo a Dios. Había muchos dioses en la religión romana, una religión politeísta, una religión convenenciera, donde la gente escogía un Dios al cual adorar, y siempre que ese Dios le contestara a su favor, le diera lo que él estaba pidiendo, la gente lo seguiría adorando, pero si no le funcionaba, pues lo dejaba y lo cambiaba por otro, a ver si ese otro sí le respondía y le daba lo que esperaba. Y así era la religión romana. Se vendían al mejor postor, adoraban aquel que ellos creían que les estaba dando lo que ellos pedían, lo que ellos esperaban. Y en esa cultura, hermano, en la cultura romana, en medio de todas estas deidades paganas, la gente escogía a un Dios y se presentaba a ese Dios, se consagraba a ese Dios. Estaba tal vez, por ejemplo, Dionisio, el Dios del vino. Y el Dios del vino, pues ya se imaginará por qué era el Dios del vino, ¿verdad? Entonces, la gente escogía tal vez a Dionisio y se presentaba, se consagraba delante de Dionisio y esperaba que Dionisio le diera la felicidad, ¿verdad? Tal vez después de algunas copitas, él ya estaría rebosante de gozo y de alegría y se presentaban a Dionisio. Algunos otros se presentaban tal vez a Diana, que aunque estaba en Éfeso, era parte de la religión romana, politeísta. Y Diana era la diosa de la felicidad, la supuesta diosa de la felicidad. Era la diosa de la fertilidad, era una estatua llena de senos y la gente se consagraba a Diana pensando que Diana les daría la felicidad y que Diana les haría ser fértiles en sus cosechas, en sus ganados, en sus hijos. Y la gente, hermano, buscaba un Dios y se consagraba, se presentaba delante de ese Dios. Y como le dije, yo quiero que vea, por favor, la palabra presentar, porque literalmente presentar es hacer acto de presencia. O sea, la gente no lo hacía desde su casa, sino que literalmente iban al templo donde estaba ese Dios al que ellos se querían presentar. O sea, hacían acto de presencia en ese lugar. Y ahí, hermano, como dijo una hermanita, ¿verdad?, de cuerpo presente, se consagraban a ese Dios, al Dios del vino, que me dé felicidad, que me dé gozo en todos mis asuntos, a la diosa de la fertilidad, que me haga abundar en todas mis cosechas, y así por el estilo. En medio de esa religión estaban los hermanos, la iglesia de Cristo. Los que habían creído, hermano, que habían sido, como dice el capítulo 5 de esta carta, en el versículo 1, habían sido justificados, pues, por la fe en Jesucristo. Ahí estaban los hermanos. Pero esa era la cultura en la que vivían. Y el apóstol Pablo les dice, hermanos, les ruego que ustedes presenten sus cuerpos, no a Dionisio, no a Diana, no a ninguno otro de esos dioses paganos, sino que ustedes presenten, consagren su vida a Dios. ¿Alguien está conmigo, mis amados? Este es un principio, hermano, muy importante. ¿Delante de quién tú y yo nos vamos a presentar? La palabra que ahí se utiliza, la palabra presentéis, es la palabra griega paristemi, y esa palabra, hermanos, significa exhibir. Exhibir en el sentido de ofrecer. Diga conmigo ofrecer. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ustedes ofrezcanse a Dios. Exhibanse, preséntense delante de Dios. Esa misma palabra también significa estar junto a. Pero la expresión estar junto a o estar delante de, habla, hermano, de consagración. Como no sé si algunos de ustedes conocen, en el Antiguo Testamento había 12 panes que se llamaban los panes de la proposición. Proposición significa panes de la presencia, que estaban delante de la presencia de Dios. Y se traían esos panes todos los días y los dejaban junto o en frente del arca, en frente de la presencia de Dios. Entonces, eso, hermano, habla de consagración. Diga conmigo, por favor, consagración. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, ustedes no se consagren a los dioses, a las deidades que adoran en la cultura romana. Ustedes consagrense a Dios, consagren su cuerpo en un sacrificio vivo. Consagren y presenten y dediquen sus vidas delante de Dios. Por favor, pregúntale al que tienes ahí cerca y dile, oye, ¿y tú a quién te has consagrado? ¿Delante de quién, hermano, tú y yo nos presentamos? Y presentar significa hacer acto de presencia. Pero cuando tú haces acto de presencia, hermano, estás diciéndole, Señor, yo me consagro a ti, yo me rindo a ti. Es hacer acto de presencia, mis amados. Por eso, qué bueno que usted está aquí. Hoy, hermano, existe mucha gente que pudiera pensar que ellos están dedicados a Dios, pero estar dedicado a Dios significa, por ejemplo, hacer acto de presencia en el lugar donde buscamos a Dios. Aunque Dios no está limitado a un lugar porque Él habita, hermano, el cielo y la tierra no le pueden contener. Sin embargo, Él ha escogido lugares donde nosotros nos podamos acercar y buscarle. Y cuando nosotros hacemos acto de presencia, le estamos diciendo, Señor, estoy consagrado a ti, estoy dedicado a ti. Y eso, hermano, también es real, era verdad en cuanto a los niños. Los niños en la Escritura, ahorita se lo voy a mostrar, tendrían que ser, hermano, presentados, consagrados, dedicados, delante de alguien. Desde muy antiguo se hacía eso. Cuando Dios comenzó a trabajar con el pueblo hebreo, Dios les dijo a ellos que ellos deberían presentarle sus hijos a Dios, que no deberían de hacerlo a otros dioses, de los cuales ahorita le voy a hablar de uno. Pero, ¿sabe, hermano?, cuando hablamos de los niños, que es el caso del día de hoy, también es bien importante a quien nosotros presentamos o dedicamos o consagramos a nuestros hijos. Levíticos, si quiere venir conmigo, por favor, si tiene su Biblia, si no, insisto, los que no tienen Biblia, ahorita aquí lo pondrán. En el libro de Levíticos, por favor. Levítico, capítulo 20. Dice, voy a leer el versículo, desde el comienzo, versículo 1, Levítico 21, dice de esta manera, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere o presentare o consagrare alguno de sus hijos a Moloc. Diga conmigo Moloc. Entonces, vea conmigo esto. Cualquiera de los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Lo que yo quiero que vea, hermano, en este versículo es cómo a Dios le importa tanto a quién nosotros le presentamos nuestros hijos. Porque Dios le dice al pueblo de Israel, tú no le vas a ir a presentar tus hijos a Moloc. Por mencionar uno, no solo había Moloc, pero este es uno de los dioses paganos. Pero, hermano, a Dios le interesaba a quién los padres de familia le iban a llevar sus hijos. Y Dios dice, tú no vas a llevar tus hijos delante de Moloc. No sé si tienen la imagen, por favor, que les pedí y la ponemos. Le quiero decir un poquito acerca de este Moloc. No sé si usted alcanza a distinguir la imagen. No sé si lo pueda ver. Pero esa es una representación, hermano, de quién era Moloc. Y lo primero que le quiero decir, hermano, es que Moloc era un ídolo. Eso es lo primero que era Moloc. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, no vas a presentar a tus hijos delante de un ídolo. Eso era Moloc, en principio de cuentas. Ahora, lo que yo quiero que vea, hermano, es que Moloc, que era un dios, era una figura. No sé si tienes otra foto, otra, perdón, otra imagen, o solamente esa. Creo que solo esa. Bueno, Moloc era una imagen, hermano, de brazos extendidos. Y los brazos estaban extendidos porque ahí colocarían a los niños. Y los brazos vendrían a ser como una resbaladilla. Entonces, pondrían al niño y el niño se resbalaría sobre los brazos de Moloc y caería en el vientre. Y el vientre no era otra cosa que un horno de fuego. Lo que estaban haciendo los padres era entregar a sus hijos al fuego que había en el vientre de Moloc. Y usted se preguntará, ¿por qué harán semejante tontería? Pues porque ellos pensaban, hermano, que si ofrecían a uno de sus hijos, sobre todo al primogénito, los demás ya no iban a padecer de enfermedades, ni se les iban a morir, ni iban a padecer hambres. Así que la mentalidad de los padres era de que se me mueran todos, mejor le sacrifico este. Mejor le entrego el primero y ya pues ni modo que se queme ahí, pero que los otros estén bien, que los otros estén seguros. Y ofrecían, hermano, y era una costumbre tan fuerte que Dios se lo tiene que prohibir a su propio pueblo. No a un pueblo pagano, sino que a su propio pueblo. Porque el pueblo de Israel iba a llegar a esas tierras y ellos iban a ver que así acostumbraban en esos lugares y Dios les dice, ni se te vaya a ocurrir presentarle tus hijos a Moloc. No se te vaya a ocurrir pensar que ese Moloc es quien para preservar, para guardar a tus hijos, para bendecirlos, para prosperarlos. Dios dice, que no haya quien presente sus hijos a Moloc. y el que así lo haga debe morir. Hermano, lo que a mí me llama tanto la atención es como a Dios le superinteresa a quien nosotros le presentamos a nuestros hijos. A quien tú le consagras tus hijos. Dios dice, no se los va a decir a consagrar a Moloc. y la gente, hermano, insisto, lo hacía porque pensaban, hermano, que Moloc al recibir ese sacrificio, al recibir a un pequeño como una ofrenda, pues Moloc iba a estar en paz y ya no se iba a llevar a otros hijos, sino que al contrario les daría bendición y favor para que aquellos hijos crecieran bien, crecieran sanos, pero hermano, entonces Dios se introduce en este asunto y Dios dice, no vayas a hacer ese pecado, no vayas a cometer ese error. Muchos padres de familia, a veces por ignorancia y le quiero decir, hermano, que la Biblia dice que Dios pasa por altos los tiempos de nuestra ignorancia, pero a veces muchos padres de familia que no sabían estos principios de la palabra de Dios, pues llevaron sus hijos y los presentaron y los consagraron delante de ídolos, pero Dios dice, no los lleves delante de Moloch y Moloch es un ídolo. No los vayas a ir a consagrar delante de un Moloch, delante de un ídolo y Dios dice, y el que así lo haga debe morir y el punto es, hermano, Dios estaba muy en serio con el tema de a quién le vas a consagrar tus hijos, a quién le vas a presentar a tus hijos y lo estoy diciendo obviamente primero por los hermanos que van a presentar a sus pequeños, pero lo estoy diciendo por todos los que somos padres de familia y algunos dirán, pues demasiado tarde, ¿verdad? Porque ya mis hijos ya los presenté hace 50 años, ¿verdad? Pues yo quiero decirle y ahorita voy para allá, todavía, hermano, tenemos algo que hacer a ese respecto porque Dios, hermano, está muy interesado de a quién vamos a consagrar nosotros a nuestros hijos. ¿Alguien todavía está conmigo? El versículo que leímos ahorita en Levítico, hermano, era una advertencia, diga conmigo una advertencia. O sea, no lo vayas a hacer, ni se te ocurra hacerlo. Pasan los años, el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, se asientan ahí, comienzan a ver la práctica de las naciones que estaban en la tierra prometida y ¿sabe qué pasó? Les aprendieron. Y lo que Dios les había advertido que no hicieran, eso mismo fueron a hacer. Y venga conmigo, por favor, rapidito, a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32 y el versículo 35. Jeremías 32, 35, dice de esta manera, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Y luego mire lo que dice el Señor, lo cual no les mandé. Ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Pero leímos hermano en Levítico y era una advertencia. Pero ahora llegamos hermano al libro del profeta Jeremías y ya no es una advertencia, ahora ya es un reproche. Porque lo que Dios les había dicho que no hicieran, eso mismo habían hecho. Y ahora ellos hermano están en la cautividad, están ahí por sus, precisamente por haber hecho lo que Dios no les había mandado y ahora viene el Señor ya no para advertirles sino para reprocharles. El Señor les dice yo les dije que no lo hicieran pero ustedes pasaron a sus hijos y a sus hijas por el fuego sacrificándolos a Moloch y dice el Señor lo cual no les mandé. Ni siquiera me vino al pensamiento. Y entonces hermano no pierda de vista conmigo que estos eran pueblo de Dios como los de Roma, la iglesia de Roma eran pueblo de Dios. pero el apóstol Pablo les tiene que advertir no se presenten a los dioses paganos así como Dios le había dicho al pueblo de Israel no vayan a presentar a sus hijos a Moloch a los ídolos. Y en ambos casos hermano el pueblo de Dios había fracasado. No habían hecho caso de a quien presentar a sus hijos por ejemplo y de a quien presentar su propia vida y viene Dios hermano y les reprocha. Y ellos hermano estaban en la cautividad estaban en medio de un gran juicio de Dios en parte por esto. Porque a Dios hermano le interesa mucho a quien tú le consagras tus hijos a quien tú le dedicas a tus hijos. Estoy diciendo hermanos esto porque lo que hoy estamos haciendo no es una cosa menor lo que vamos a hacer en unos minutos no es una cosa insignificante. Yo personalmente conozco cristianos que no entienden el valor de presentar a sus hijos. Conozco cristianos hermano que no da lo mismo que lo presente que no lo presente no es cierto no da lo mismo Dios está metido en ese asunto. no le vayas a presentar tus hijos a un molón a mí me los vas a presentar a mí me los vas a consagrar. Entonces hermanos lo que vamos a hacer en unos minutos no es un requisito no es entiéndanme por favor no es un ritual religioso es algo muy serio y muy importante en lo cual Dios está Él quiere que nuestros hijos les sean presentados y consagrados solamente exclusivamente a Él ¿Cuántos dicen amén? pasan muchos años hermano en la historia y un día el Dios de los cielos y de la tierra el verbo se hace carne nace en Belén en un pesebre de una virgen llamada María nace hermano el verbo eso se llama de acuerdo a la escritura hermano el misterio de la piedad Dios se hizo hombre y viene y nace en la persona de Jesucristo y cuando el Señor Jesús hermano comenzó su ministerio dice la palabra en el Evangelio de Lucas siendo aproximadamente de 30 años el Señor comenzó a hacer muchas cosas y todas las cosas que hizo en tres años y medio aproximadamente todas son absolutamente importantes dice hermano el apóstol Juan el escritor del Evangelio de Juan cuando termina su libro su Evangelio dice hizo Jesús también muchas otras cosas las cuales no están escritas en este libro dice el apóstol Juan pienso que si las escribiéramos todas no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir dice el apóstol Juan pero las que están escritas se han escrito para que creáis que Jesús es el hijo de Dios en otras palabras las que están escritas es porque son verdaderamente importantes les quiero decir algo a todos amado cuando tú lees la Biblia no estás leyendo nada de relleno no estás leyendo nada porque Dios quería llenar simplemente más páginas y pues le metió más historias no 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 cada una de las cosas que están escritas hermano en la Biblia son absolutamente importantes para nuestra vida porque le estoy diciendo esto hermano si viene conmigo a Mateo 19 por favor Mateo capítulo 19 versículo 13 quiero que vea hermano esta historia esta estos versículos como dice la palabra entonces le fueron presentados unos niños entonces le fueron presentados unos niños y esa historia no está ahí de relleno esa historia hermano está ahí hay muchas otras cosas que se pudieron escribir pero esta escogió el Señor que quedara escrita que nos quedara a nosotros como un testimonio y sabe cuál es el testimonio hermano que al Señor Jesús le llevaron unos niños y se los presentaron sabe cuál es el testimonio que hubo padres entendidos padres sabios que vieron a Jesús y dijeron a él le vamos a consagrar a nuestros hijos a él le vamos a dedicar a nuestros hijos y dice la escritura hermano que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase alguien está aquí conmigo esto ya es en los días de Jesús amado Jesús nuestro Señor nuestro sumo sacerdote nuestro Salvador y al Señor hermano le traen unos niños y dice la palabra que se los presentaron es la misma palabra griega que está en romanos capítulo 12 versículo 1 os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos y vienen hermano estos padres de familia tan sabios tan inteligentes y le traen sus niños al Señor Jesús y dice la escritura hermano que se los presentaron hicieron acto de presencia y se los pusieron en las manos para que el Señor Jesús dice hermano los tocase ahorita vamos a leer el pasaje paralelo en Marcos 10 les pusiera las manos y orase sobre ellos entonces hermano estos padres eran bien entendidos dile al hermano que tienes a un lado tú tienes que ser entendido también y estos padres hermano presentan traen a sus hijos delante del Señor Jesús ahorita voy a regresar a este a este pasaje en el pasaje paralelo pero antes de eso si quiere venir conmigo por favor si puede venir conmigo a Marcos capítulo 9 adelantito de Mateo está Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 versículo 17 dice hermano la escritura voy a leer desde el 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron él les preguntó que disputáis con ellos y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo maestro traje a ti mi hijo este es un padre de familia este es un padre de familia hermano que presentó su hijo al Señor Jesús le dice maestro traje a ti mi hijo no lo dejé en la casa no vine solamente yo lo traje a ti hermano este versículo es tan importante porque nos enseña como nosotros hermano debemos traer a nuestros hijos no dejarlos en casa sino traerlos con nosotros cuando venimos a buscar del Señor este hombre le dijo maestro traje a ti mi hijo y lo que quiero que vea hermano a continuación dice que tiene un espíritu mudo un espíritu malo un demonio entonces hermano este es un padre de familia que tiene un hijo que tiene tremendos problemas espirituales el hijo hermano está siendo atormentado por un espíritu inmundo cuando usted lee los tres pasajes paralelos se da cuenta hermano que a ese muchacho un demonio lo atormentaba y unas veces lo aventaba en el fuego y otras veces lo aventaba en el agua tratando de matarlo y ahí estaba este padre hermano viendo como su hijo estaba siendo destruido por un demonio dice amado la escritura que aquel joven se estaba secando cada día más era al principio tal vez hermano un niño fuerte frondoso pero un día se comenzó a secar y se comenzó a secar y se fue haciendo flaquito y más seco y más seco cada vez y no era una enfermedad natural eso era un demonio era un espíritu inmundo pero dice la escritura mis amados que aquel padre de familia sabio entendido trajo su hijo al señor y le dijo maestro te traje a ti a mi hijo lo presento delante de ti señor sabe amado yo creo soy un convencido de que cosas como las que vamos a hacer en un momentito tienen un tremendo efecto sobre la vida de los pequeños sobre la vida de los niños no venimos a echarles una bendición en el sentido ordinario de la palabra sino que sabe que hermano ese muchacho tenía problemas espirituales estaba siendo atormentado un demonio lo estaba matando pero su papá lo trajo y lo presentó al señor sabiendo señor tú lo puedes sanar señor tú lo puedes hacer libre y viene hermano este es un padre de familia cuyo hijo tiene grandes problemas esto lo quiero hablar a los papás que ya no tienen niños pequeños que podamos alzar ahorita en un momentito sino que tal vez tus hijos ya son casados tal vez ya hasta tienen hijos y hasta nietos pero yo te quiero decir hermano que este padre de familia tenía un hijo ya de edad considerable que tenía problemas espirituales y ese padre de familia trajo a su hijo al señor le dijo maestro traje a ti a mi hijo si usted sigue leyendo solamente voy a leer un poco más versículo 18 dice de esta manera el cual donde quiera que le toma el espíritu dice le sacude y echa espumarajos dice la escritura y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo y se lo trajeron diga conmigo y se lo trajeron se lo presentaron lo exhibieron delante del señor y miren lo que pasó hermano y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos dice la escritura mis amados Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él y un último versículo entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó sabes cuando pasó esto hermano cuando un padre de familia trajo a su hijo y lo presentó delante de Jesús por eso mis hermanos lo que este día hacemos es un acto poderoso de fe porque aún hermano hay libertad porque aún hay liberación porque aún hay sanidad para nuestros hijos cuando nosotros en fe los presentamos delante de Dios presentar a nuestros hijos tiene un tremendo valor he contado varias veces cuando presentamos a los niños tuvimos un maestro en el instituto bíblico don Javier Arcos un tremendo hombre de Dios y él nos contó en una ocasión hablando de la presentación de niños que uno de sus hijos un músico profesional que toca con muchos artistas estando en ese ambiente comenzó a a ser tentado y finalmente cayó en las drogas profundamente estaba metido en la drogadicción dice que un día en la noche le llamaron y le dijeron estamos llevando a su hijo al hospital tuvo una sobredosis de droga y estamos en tal hospital puede ir para saber todos los asuntos dice el hermano Javier un pastor estoy hablando de un pastor dice que cuando le dieron la noticia estoy hablando de un buen pastor un siervo de Dios en todas las palabras dice que cuando le dieron la noticia hermano él sentía entre un gran coraje contra su hijo pero al mismo tiempo sentía también un gran dolor por la condición de su hijo dice que cuando llegó al hospital le dijeron pues ahorita está con sueros con medicamentos con todo vamos a esperar como sigue reaccionando dice el hermano Javier hermano que cuando él estaba ahí en la sala del hospital él oró al señor y le dijo señor te quiero recordar que un día hace muchos años cuando mi hijo cuando fulanito era un niño yo lo llevé al templo señor y lo levanté delante de ti y lo consagré y lo dediqué a ti así que señor traje a ti a mi hijo si puedes hacer algo por él ayúdale y sabe hermano el hermano Javier nos contaba ese testimonio en el sentido de hacernos entender hermano lo valioso que es cuando nosotros presentamos a nuestros hijos delante de Dios los niños un día van a crecer y quiera Dios que caminen con él pero sin lugar a dudas algunos van a tener hermano algunas caminos difíciles y decisiones difíciles en las cuales necesitarán que los padres vayan delante del señor y le digan señor te recuerdo que yo traje a ti a mi hijo señor quiero recordarte que un día hace muchos años yo levanté a mis hijos delante de ti te los entregué y te los consagré si puedes señor y sé que puedes ayúdale por favor hermano ese es el valor de presentar a nuestros hijos delante de Dios no es un requisito en el currículum cristiano no es hermano un acto sin sentido es no es un acto hermano rutinario es un acto de fe es un acto poderoso hermano sobre el cual nosotros nos paramos ponemos a nuestros hijos y podemos decirle señor yo te lo presenté señor yo traje a ti a mi hijo cuando usted entiende eso hermano no sé si le pasa lo mismo pero cada vez que hablo esto me dan ganas de volver a presentar a mis hijas me dan ganas de volverlas a levantar aunque ya con Michelle y Camila no puedo verdad pero me dan ganas de traer cinco o seis hombres fornidos que me ayuden a levantarlas y decirle señor te recuerdo que ya te las he consagrado pero te las sigo consagrando las he dedicado para ti las he traído a ti señor alguien está conmigo si vuelve conmigo bueno no no vaya a 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 vayamos al pasaje paralelo están marcos 9 denle una vuelta a la hoja y está marcos 10 cuántos saben que después del 9 va al 10 amén tremenda revelación verdad marcos capítulo 10 versículo 13 es el pasaje que leímos en mateo 19 pero pero este es el pasaje paralelo y yo quiero que vea conmigo esto dice la escritura hermano y le presentaban niños le presentaban que mis amados niños y dice la escritura para que los tocase y los discípulos respondían a los reprendían perdón a los que los presentaban viéndolo jesús se indignó se indignó porque al señor le importan los niños delante de quien van a ser presentados y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de dios como un niño no entrará en él y vea por favor el versículo 16 y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía si usted se acuerda de mateo 19 no sé si se acuerda que leímos pero dice la escritura hermano que le ponían a los niños en las manos al señor para que orase por ellos para que orara por ellos diga conmigo para que orara por ellos y cuando vea este versículo dice para que los bendijece y entonces yo quiero decirle rápido esas dos cosas amado cuando esa gente trajo a sus hijos al señor jesús se los pusieron en los brazos sabe para que amado para que jesús orara por ellos la biblia dice hermano que jesús es nuestro intercesor a la diestra del padre eso dice hebreos capítulo 7 diga conmigo jesús es intercesor oración tiene que ver con interceder por alguien esta gente trajo a sus hijos y se los puso en los brazos a jesús para que jesús orara por ellos sabes yo te quiero decir un secreto tú tienes un intercesor a la diestra del padre por eso el salmista cuando por poco resbalaban sus pies dice hasta que entrando en el santuario comprendí cuál es el fin de ellos pero dice hermano el salmista dice a quien tengo yo en el cielo sino a ti a quien tengo yo en los cielos sino a ti yo te quiero decir algo hermano tú en los cielos tienes a un intercesor a cristo jesús sabes que es lo que hace hermano tan impresionante la labor de cristo que él no intercede como tú y yo a través de palabras solamente él presenta las marcas en sus manos delante del padre le dice mira padre por ese me crucificaron por ese clavaron mis manos padre ayúdale padre que el espíritu santo lo rescate le ayude porque por él me horadaron mis manos y me clavaron en mi costado y el señor se presenta con las marcas de su sacrificio intercede por nosotros pero ahora estoy hablando de nuestros hijos sabe hermano usted y yo tenemos que acercarnos al intercesor y no hay más intercesor hermano en el cielo sino solamente uno se llama cristo no hay ninguna intercesora en el cielo ni hay otros intercesores solamente hay uno se llama cristo jesús el crucificado el herido el que fue lacerado hermano el que derramó su sangre sólo él puede interceder por nosotros ahora entiéndame algo le trajeron los niños a jesús para que él orase por ellos sabes que hermano te estoy tratando de trasladar tratando de de hacer comprender que de pronto hermano cuando los hijos enferman cuando los hijos hermano crecen y se comienzan a apartar del señor tal vez y no lo estoy deseando pero esas son realidades que muchas veces acontecen hermano y de pronto los hijos hermano están echando a perder su vida en el pecado en la maldad en la iniquidad sabes yo te quiero decir algo que los que hemos presentado a nuestros hijos podemos venir delante del señor y le podemos decir señor yo te lo traje a ti para que tú intercedieras por él señor podrías interceder por mi hijo por favor nunca ha usted hermano pedido a alguien a veces se acerca usted con un hermano con algún líder en la iglesia y dice le quiero pedir por favor que ore por mi hijo que está así que está así y está bien pero yo te voy a decir algo hay todavía hermano un mejor y más excelente intercesor se llama cristo y cuando tú y yo ponemos hermano a nuestros hijos en sus manos para que él interceda por nuestros hijos señor mi hijo está enfermo señor a mi hijo me lo desahuciaron señor la medicina dice que mi hijo no tiene esperanza que mi hijo está de tal o cual manera pero yo lo traje a ti para que tú intercedas por él señor para que tú ruegues al padre que él envíe sanidad a la vida de mi hijo hermano eso eso es lo que hacemos en reuniones como hoy presentar a nuestros hijos para delante del señor para que él ore por nuestros hijos tal vez hay algunos padres aquí ahora mismo que necesitan ir con el intercesor y decirle señor intercede por mi hijo señor se lo está tragando la drogadicción señor lo está matando el alcoholismo señor lo está matando el pecado tal vez hermano a veces hay gente aquí y nosotros no sabemos las luchas que pudieran estar teniendo con los hijos pero tal vez gente debería hermano de venir delante del señor y decirle señor mi hijo que está robando mi hijo que está en delitos mi hijo que está secuestrando mi hijo que está muriéndose en la drogadicción señor intercede por él que el padre le conceda libertad no sé si alguien está conmigo amados no hemos venido ni han traído estos niños para que les aventemos una bendición banal y sin sentido hemos traído para presentarlos delante de Cristo Jesús el único amado que puede hacer algo no solo por nosotros sino también por nuestros hijos dice hermano en esta escritura poniendo la mano sobre ellos los bendecía diga conmigo los bendecía sabes amado tú y yo tenemos que entender nuestros hijos necesitan ser bendecidos bendecir significa básicamente decir bien tú como padre tienes que aprender a bendecir a tus hijos hay padres que toda la vida le están diciendo a los hijos ay es que eres un burro es que no entiendes nada es que eres un tonto no los están bendiciendo sabe amado que debemos aprender de esto que es nuestro deber bendecir a nuestros hijos te voy a decir algo si no lo haces tú entonces quien lo va a hacer he dicho a veces unos niños hermano que tienen tremendas luchas de diferentes índoles van a la escuela y allá ya tienen una maestra un maestro sin entendimiento que lo está recriminando todo el tiempo que lo está tonteando todo el tiempo que le pone las orejas de burro y el pobre niño todavía llega a la casa y sus papás lo rematan te dije que eres un burro que ni para eso sirves y no estoy diciendo hermano que no haya que atender los asuntos de los niños en la escuela pero tenemos que aprender a ser sabios diga conmigo por favor Jesús los bendecía y tú que haces con tus hijos amado Jesús los bendecía Jesús hablaba bien de ellos como hablas tú de tus hijos que declaras hermano sobre tus hijos a veces estamos declarando hermano puro mal pura calamidad pura derrota puro fracaso sobre la vida de los niños luego crecen y tal y como tú les profetizaste así están pero sabes amado cuando nosotros traemos nuestros hijos a Jesús Él si sabe bendecir Él si sabe bendecir deberíamos pedirle al Señor hermano que nos enseñe a bendecir cuantos dicen amén alguien aquí quiere aprender a bendecir si a ver levanta tu mano y dile Señor enséñame a bendecir como tú lo haces enséñame a hablar de mis hijos como tú lo haces cuantos dicen amén mis amores bendice a tus hijos habla bien de ellos declara amado que ellos caminarán con el Señor amándole conociéndole sirviéndole y te quiero el punto hermano que quiero realmente tratar es que significa hermano eso de que traían el Señor los tomaba en sus brazos y los bendecía bíblicamente que es bendecir a alguien si vienes conmigo por favor a Génesis 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 capítulo 48 versículo 8 Génesis 48 voy a leer desde el versículo 8 un par de versículos y vio Israel los hijos de José diga conmigo los hijos de José vio Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos? y respondió José a su padre son mis hijos quiero que vea esto son mis hijos que Dios que Dios me ha dado aquí son mis hijos que Dios me ha dado tus hijos amado no te los dio un error en el método anticonceptivo estaba los días pasados saludando un pastor de cierto estado de la república estudiamos juntos en una escuela de teología fuimos compañeros y fue su cumpleaños y me llamó tanto la atención que él publicó en este día que cumplo años doy gracias a Dios por la vida de mi madre que se aferró a tenerme aun cuando soy el fruto de una violación dijo doy gracias a Dios por la vida de mi madre que tuvo el valor que tuvo las agallas de que yo naciera aunque yo soy el fruto de una violación porque le estoy diciendo esto hermano porque tus hijos no te los dio la falla en el método anticonceptivo ni siquiera te los dio una violación o un abuso ni tampoco te los dio que te comiste la torta antes del recreo ni nada de eso te quiero decir algo tus hijos te los dio Dios porque aquí que herencia de Jehová son los hijos hay a muchos padres que les haría tanto bien entender que tus hijos aun el que ya no planeabas aun el pilón y el pilón del pilón te los dio Dios te los dio Dios y sabes hermano a veces hay ciertas circunstancias donde es bien fácil decir ay mi hijo que me lo dio Dios porque lo estábamos buscando porque lo estábamos anhelando hay otras circunstancias donde no es tan fácil decirlo pero eso no cambia la realidad tus hijos te los dio Dios alguien está aquí conmigo porque porque mal miras porque menosprecias porque mal dices algo que Dios te dio hay padres madres que a veces le dicen a los hijos ay porque tuviste que nacer chamaco me echaste a perder la vida no te lo dio Dios y Dios no sabe dar nada malo alguien está conmigo mis amados son mis hijos que Dios me ha dado al ratito ahorita que oremos por los niños vamos a orar esa palabra son mis hijos que Dios me ha dado y el dijo Israel dijo acércalos preséntamelos tráemelos acércalos ahora a mi y los bendeciré ¿qué significa esto de que los bendeciré? si usted mira hermano el versículo voy a leer la historia porque es una historia impresionantemente hermosa para llegar a un punto versículo 9 y el dijo acércalos parte final ahora a mí y los bendeciré y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó él les besó y los abrazó ¿quién quieres tú que bese y abrace a tus hijos amados? a quien se los presentas Israel hermano los acercó a él y dice que los abrazó y los besó ¿cuántos quieren hermano que sus hijos sean abrazados y besados por el Señor? ¿sí o no? ¿cuántos quieren amado que no estoy hablando metafóricamente porque el Dios que yo creo no es un Dios metafórico es un Dios que es real que realmente puede abrazar y realmente puede besar he entrado al cuarto de mis hijas a la recama de mis hijas algunas noches mientras ellas ya están dormidas pongo mis manos sobre ellas las bendigo le digo Señor que esta noche ellas sientan tu abrazo que esta noche ellas descansen y tengan paz en ti yo no sé si tú quieres hermano que el Señor abrace y bese a tus hijos yo no quiero que a mis hijas les falten los abrazos y besos del Señor ¿cuántos aquí tienen hijas? yo tengo tres y alguien dijo y contando ¿verdad? espero que el Señor sea bueno conmigo pero voy a decir sobre todo si tú tienes hijas tú deberías anhelar que el Señor las abrace y las bese siempre si no luego por eso se andan dejando besar por cualquier changoleón lo digo en ese tono para que te rías pero es la pura verdad nuestros hijos nuestras hijas necesitan conocer el abrazo y el beso del Señor ¿sabes cuando les abrazó y les besó Jacob hermano? cuando los trajeron a él cuando los presentaron y dice la escritura hermano les hizo puedes acercarse a él y él les besó y les abrazó cuando dicen amén dice hermano en el versículo 11 y dijo Israel a José no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos Efraín a su derecha a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él ¿qué hizo? los acercó a él dile al que tienes a un lado y le acércale tus hijos a Dios pero yo sé que este no es Dios yo sé que este es Jacob pero entienda por favor está hablando de un patriarca de la fe los acercó acerca tus hijos a Dios hay padres que le ponen tantas trabas a los hijos para que busquen a Dios y no quedan satisfechos hasta que los logran apartar del Señor tú y yo tenemos que acercar a nuestros hijos a Dios y dice hermano en el siguiente versículo entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo quiero que escuche esto porque esto es una bendición pero entienda algo Israel lo que está haciendo es profetizar sobre la vida de esos muchachos bendecir significa profetizar eso no es mi idea eso se lo estoy mostrando en la Biblia y realmente hermano no sé si usted crea en la profecía pero bien haría en creerlo porque porque sin profecía el pueblo se desenfrena entre otras cosas pero mire lo que dice aquí hermano no así padre mío perdón versículo 19 mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él será más grande que él sabe que él estaba profetizando le estaba profetizando grandeza él va a ser más grande cuantos quieren amados que sus hijos sean más grandes por ejemplo que tú es el deseo de todos los padres no que hagan más que nosotros que logren más que nosotros que le atinen más que nosotros que no la rieguen tanto como nosotros y sabes que es lo que dice hermano Israel él será más grande y su descendencia diga conmigo su descendencia ahorita vamos a orar por este pequeñito álzalo tantito cachetón tremendo cachetón álzalo y sonriente como él solo y ahorita vamos a orar por él y ya está bien puesto lo que usted no sabía y le quiero informar es que cuando oramos por un niño y lo presentamos no solo lo estamos consagrando a él estamos presentando a su descendencia a sus generaciones imagínese este niño hermano ni siquiera tiene semilla todavía a los que me escuchan frecuentemente predicar saben de que hablo no tiene semilla aún en potencia la tiene este ya quiere todo ahora verdad toda la bendición lo que usted no sabía es que cuando oramos por un pequeñito y lo consagramos a Dios estamos consagrando sus generaciones estamos consagrando su descendencia y su descendencia formará multitud de naciones y mire el siguiente versículo y los bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios como a Efraín y como a Manasés hágate Dios como a Efraín y como a Manasés eso significa hermano eso conlleva el presentar nuestros niños a Dios no es un acto sin sentido es un acto que tiene que ver hasta las generaciones de estos niños de estas niñas cuando oramos y presentamos a los niños y los bendecimos estamos bendiciendo a los hijos de ellos y los hijos de ellos y los hijos de ellos y saben hermanos les quiero decir algo a todos los que están por presentar a sus hijos perdón que se los diga así ustedes no vinieron a que les aventemos una bendición si a sus hijos ustedes vinieron a presentar a consagrar sus hijos y entiéndanme algo y los hijos de sus hijos a Dios el que presenta sus hijos a Dios sabe que está consagrando a sus generaciones al amor al servicio y a la devoción al Señor ¿cuántos dicen amén? ¿no es cierto que le dan ganas de presentar a sus hijos? aunque ya esté barbudo y bigotón vamos a orar por estos pequeños ahora pero usted mi amado usted desde su lugar puede orar por sus hijos y si tus hijos están perdiendo en un pecado en un vicio en una depravación dile Señor te traigo a ti a mi hijo Señor te elevo a ti a mi hijo para que tú le ayudes intercede por él Señor por favor intercede por él si tu hijo tiene alguna enfermedad alguna deficiencia dile Señor te lo traigo intercede tú por él intercede al Padre que envíe sanidad y medicina la vida de mi hijo cierre sus ojos un momentito ahorita llamo a los que van a presentar Señor gracias por tu palabra porque ella es viva y eficaz porque tu palabra no es un libro de historias y fábulas sin sentido sino que tu palabra es la verdad tu palabra es la verdad tu palabra es la verdad Señor cada palabra que ella dice es verdad cada promesa Señor cada enseñanza que a través de tu palabra entendemos es verdad y hemos entendido Señor en este día la importancia de presentar a nuestros hijos delante de ti de traer a nuestros hijos hasta tu presencia y ponerlos en tus manos para que tu ores por ellos y para que tu les bendiga Señor quiero pedir a todos los que somos padres de familia ahí en tu lugar ora un momentito por tus hijos cuando oras por tus hijos oras por los hijos que hay dentro de ellos ora por tus hijas que conozcan el abrazo y los besos del Señor que no carezcan que no carezcan de ese afecto de Dios que no anden buscando en brazos de uno y de otro el amor que solamente en Dios podrán tener ora por tus hijas ora por tus hijos que no estén buscando amor y abrazos en lugares donde solamente van a encontrar heridas y dolor sino que conozcan en Dios el amor verdadero el amor genuino el abrazo del Padre Señor yo oro a ti por mis hijas oro por Michelle oro por Camila oro por Josabeth gracias porque estas son las hijas que tú me has dado creo hermanos que algunos tienen en este día que decirle Señor gracias por los hijos que me has dado pensaste que eran un error pensaste que eran una carga pero hoy recuerda que son los hijos que Dios que Dios te dio no importa como vinieron son los hijos que Dios te quiso dar gracias por mis hijas Señor son las hijas que tú me has dado Señor son bendición son bendición Señor son un gozo son una inmensa alegría y bendición a mi vida muchas gracias te damos ahora si tu hijo hermano tiene algún problema físico de salud de pecado si tienes algún hijo alguna hija que el enemigo está queriendo devorárselo ora por él dile Señor ayuda a mi hijo ayuda a mi hija si hubiera alguien aquí que tiene hijos en drogas hermano si tú no oras por tus hijos quien lo va a hacer ora por tus hijos que sean librados que sean rescatados en el nombre de Jesús si tienes hijos que tienen pesadillas en la noche que dicen que vieron se espantan pidele al Señor que él traiga liberación libertad a tu hijo a tu hija ora por esos hijos esos pequeños que se espantan mucho que tienen pesadillas que ven cosas pidele al Señor que él les cubra con su abrazo de amor y de misericordia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús